Para olvidar, tendría que morir y regresar Cruzando fronteras, compartiendo sueños, seductores Para olvidar, tendría que morir y regresar Prácticamente es imposible Ya lo sé, si te llamé No es porque esté deseando verte Pero siempre te amé y te amaré Hasta la muerte Si no tengo es porque jamás viste para mí Si no serás esa ilusión que me ayuda a vivir Si yo pudiera me casara con una luna Y te regalaría el mar como fortuna Porque el amor y el dolor Son formas de vivir Después de un beso encontrarás Alguna lágrima Y yo soy tú Que sabes sonreír En una decepción Y no hay adiós De dolor Para tu corazón Contigo conocí lo que es El verdadero amor Y conocí la soledad De lágrimas De lágrimas de sangre Gracias a ti Oíse vivir De frente a la verdad Me quiero yo No importa que No me sepas amar Porque el amor Y el dolor Y el dolor Son formas de vivir Después de un beso Encontrarás Una lágrima Dicho sea Dicho sea tú Que sabes sonreír Ante una decepción Y no hay adiós Ni dolor Para tu corazón Yo soy Gracias por ver el video.